Si eres latinoamericano y estás obsesionado con el Che Guevara, con Fidel Castro, con lo bonito del comunismo y algún día te encuentras en Budapest, te recomiendo bastante venir a la Casa del Horror que te cuenta la historia de lo bonito que fue el comunismo para toda la gente en Europa del Este lo bien que la pasaron, lo bien que los trataron, ahí se acuerdan Era tan linda la vida en el comunismo que en 1956 valientes húngaros, la mayoría jóvenes que en el mundo se rebelaron y aquí está en este muro, pues muchos de los que valientemente humillaron durante esta revolución fallida en 1956 en Hungría Entender las cosas que no quieres letarte, quiero estar aquí, quiero besarte, solo como veo, necesito llamarte, quiero tocar, quiero olvidarte, quiero entenderla La presión de policía de los soviéticos, esto era una prisión donde te metían, esto es la celda y estas son las personas que pasaron por aquí Esta en específica, no solo estuvo en un campo de concentración, sino que después de estar en un campo de concentración con los nazis fue aprisionado por los soviéticos y dijo todo